Nidos Hoy un profesor de nuestro instituto ha traído muchos nidos a clase Los pájaros ponen los huevos en los nidos Los pájaros hacen el nido con el pico Los nidos son muy diferentes Hay nidos grandes Hay nidos pequeños Nidos de barro Nidos de palos Hay nidos rugosos y nidos suaves Nosotros hemos tocado los nidos y nos ha gustado mucho Agur Dando a las latas de suave Sonido de suave Tienes que llenarle